En Hazte la Lista nos fascina la cultura japonesa y hoy nos sumergimos en el tenebroso mundo de los espíritus japoneses, también conocidos como yokai. Kuchisake Onna. También hay chica de la curva en Japón, aunque con alguna diferencia. Una joven se sube a un coche con una mascarilla y le pregunta al conductor si es hermosa. Al responder que sí, la chica se quita la mascarilla y se ve su cara desfigurada. En Corea en 2004 aparecieron varias mujeres con la cara desfigurada de la misma manera. ¿Tendrá algo que ver? Ubume. En las zonas rurales existe un yokai de mujeres fallecidas durante el parto. La leyenda cuenta que deja comida y dinero a sus hijos, pero en otras ocasiones se los lleva y los mata. El verano de la Ubume es la película que mejor refleja a este fantasma. Zashiki Warashi. Las casas del antiguo Japón estaban separadas por finas paredes llamadas shogis. Y si un zashiki warashi las habita, se oiría a sus pasos por toda la vivienda. Cuenta la leyenda que estos espíritus infantiles que corretean pero nadie ve, traen fortuna a las familias, pero cuando abandonan el hogar, esa familia cae en desgracia. Toire no Hanako-san. También en Japón las chicas suelen ir al baño en grupo, pero la razón es distinta. Allí lo hacen para evitar al Hanako-san, un espíritu que se encuentra siempre en el aseo número 4. Es una chica que murió debido al acoso escolar y ahora llama a la puerta del baño cuando las chicas van solas. Teke-teke. El teke-teke es el fantasma de una joven que se cayó a la vía del tren y fue cortada a la mitad. Lleva una guadaña y se arrastra por las noches en busca de víctimas a las que convertir en nuevos teke-teke. Por supuesto, también hay una horrible saga de películas con el nombre de este espectro. Yuki-ona. El bello espíritu de Yuki-ona se aparece en la montaña de las noches de nieve. Flota por encima del suelo nevado sin dejar huellas y disfruta matando a los viajeros que se pierden en la oscuridad. Su aspecto hermoso cambia según se acerca a la víctima. Sus rasgos se vuelven alargados y demoníacos. Rokuro-kubi. Este fantasma tiene dos aspectos, una forma humana de día y otra monstruosa con un cuello muy largo de noche. Puede incluso llegar a formar pareja con otro humano y mostrar su forma demoníaca mientras este duerme. Meten sus largos cuellos en las casas para robar la energía de los mortales. Futaku-chi-ona. Con aspecto de ser humano, este monstruo tiene dos bocas, una normal y otra en la parte posterior de la cabeza, oculta bajo el cabello. Esta boca tiene vida propia y pide más comida mientras blasfema. Es un fantasma del folclore japonés que habita en el cuerpo de mujeres casadas con hombres tacaños. Nopera-bo. Este inofensivo fantasma adquiere la forma de un familiar de la persona a la que se le aparece. Sin embargo, poco después, hace desaparecer sus facciones para mostrar una cara completamente vacía. Las leyendas milenarias hablan de que es un fantasma inofensivo, pero yo no querría encontrármelo. Yurei. Al igual que los fantasmas occidentales, los yuris son fantasmas que al no recibir una ceremonia adecuada tras su muerte, vagan hasta el amanecer. Van vestidos con una mortaja o un kimono y atemorizan a los que le ofendieron en vida. Como veis, fantasmas los hay en todos los sitios, pero tal vez en Japón sepan llevarlos al cine de otra manera. ¿Te dan más miedo las pelis de terror japonesas o las de Hollywood? ¡Gracias! ¡Gracias!